Fiscalía General de la Nación De acuerdo a la Fiscalía, otros integrantes que hicieron parte de la reunión fueron Jaime Galmis, alias Ariel, quien fue condenado por el secuestro de un avión de avianca en el año de 1999, Lionel Salazar, alias Gonzalo Satélite, quien lleva más de 20 años en las filas del LN. A esto, el canciller Álvaro Leiva afirmó que la denuncia del atentado contra Barbosa podría ser una bomba contra el proceso de paz. De tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo, muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los LN. Por su parte, la mesa negociadora del LN, que está en La Habana, Cuba, a través de su cuenta de Twitter, negó el supuesto atentado contra el fiscal Francisco Barbosa. Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el gobierno y el LN. ¿Qué opina de esta situación?